Dios te bendiga, buenos días Yo te invito en esta mañana para que tú levantes tus manos Para que tú abras tu corazón y comiences a adorar al Señor Te glorificamos Señor, te exaltamos mi Rey Tú eres digno de alabanza, tú eres digno de adoración En esta mañana Señor te damos a ti toda la gloria, toda la honra Vamos, levanta una adoración en esta mañana Levanta una adoración en esta mañana Iglesia Disponte a adorarle en esta mañana Y dile yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás aquí en mi casa Yo sé que tú estás aquí donde yo me encuentro Yo abro mi corazón a ti Para adorarte y glorificarte Para exaltarte mi Rey Yo sé que tú estás aquí Vamos, dile a Él Yo sé que tú estás aquí en mi casa Siento tú caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo, trayendo, trayendo sanidad Vamos, dile yo sé que tú estás aquí Yo sé que tú estás aquí Yo siento, yo siento, siento tu caminar Yo siento, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Vamos, dile con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Te alcanzaré Con mi fe Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Vamos, dile yo sé que tú estás aquí Señor Yo sé que tú estás aquí Oh, yo siento, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves en mi vida Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Trayendo, trayendo sanidad Vamos, dile yo sé que estás aquí Abre tu corazón a Él Yo sé que estás aquí Dile yo sé que está aquí Dile yo sé que estás aquí Dile yo siento, siento tu caminar Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo, trayendo sanidad Trayendo, trayendo sanidad Con mi fe, con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro, mi milagro recibiré Y sé, y sé que transformado yo seré Vamos, dile con mi fe, con mi fe Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Que el fuego, que el fuego de tu espíritu Que la llama de tu altar Venga hoy y purifique Mi espíritu, alma y cuerpo Todo hoy, me rindo a tu cuerpo Todo hoy, me doy a ti Tu presencia Quiero más Más que ninguna otra cosa en este mundo Que el fuego, que el fuego de tu espíritu Que la llama de tu altar Vamos, dile Venga hoy y purifique Venga hoy y purifique Mi espíritu, alma y cuerpo Que el fuego de tu espíritu Que la llama de tu altar Venga hoy y purifique Mi espíritu, alma y cuerpo Mi espíritu, alma y cuerpo Vamos, abre tu corazón Todo hoy Todo hoy, me rindo a ti Todo hoy, me doy a ti Tu presencia Tu presencia Quiero más Más que ninguna otra cosa en este mundo Más que ninguna otra cosa en este mundo Más que ninguna otra cosa en este mundo Yo te anhelo Más que ninguna otra cosa en este mundo Yo te anhelo Más que ninguna otra cosa en este mundo Oh, te anhelamos Padre, te adoramos y te bendecimos en este maravilloso día que tú nos das Venimos delante de tu presencia con gozo y con alegría Anhelantes de ti, mi buen Señor Anhelantes de tu gracia, de tu amor De un toque especial y sobrenatural para todos nosotros Padre, yo te doy gracias por este tiempo de adoración En el cual nuestro corazón te expresa Los necesitados que estamos de ti Cada día Señor No nos suple todo lo humano que adquirimos No nos suple lo material No alcanza a llenarnos nada de lo que obtenemos Porque separados de ti Nada podemos hacer Te necesitamos cada día Señor De tu gracia De tu amor De tu santo espíritu que nos sostiene y nos bendice Padre, yo pongo delante de ti Este servicio de esta mañana Y pongo delante de ti Y cada uno de mis hermanos que me siguen A través de esta transmisión Declaro tu gracia en cada petición En cada necesidad En cada circunstancia particular Por la que cada uno de tus hijos Está atravesando Oro Padre Celestial por los problemas que hay en el mundo Para que tu iglesia sea protegida Sea guardada Sea cubierta por el poder de la sangre Y ángeles Vengan a proteger a tus hijos Padre Oro por los que están enfermos Oro por los que están aquejados con el virus Estoy declarando salud Por la llaga de Cristo Unido Padre Al clamor de tu iglesia en el mundo entero Pido que este virus cese Y declaro gracia y sanidad Sobre los que están enfermos Padre yo te bendigo en este día Creo en tu poder restaurador En tu poder de milagros Tu poder que desafía La misma naturaleza que tu pusiste A operar bajo leyes establecidas por ti mismo Padre que los milagros vengan este día En el nombre de Jesús Yo te invito de una forma especial hoy Para orar por todos los necesitados Y los que están enfermos Pero quiero establecer una oración especial Por la pastora Rosa Mendoza Una hija nuestra en Cincinnati En los Estados Unidos Tiene una de sus hermanas Que ahora mismo está necesitando un milagro Y yo quiero que con ella Y con todos los que están enfermos Nos unamos Creyendo por un milagro Yo te invito para que cierres tus ojos Levanta tu mano Padre yo te doy gracias Creo en tu poder maravilloso En el Dios Que llama las cosas que no son como si fueran Por eso Padre imitando tu forma de hablar A esa enfermedad A ese virus A esa dificultad Yo la llamo milagro Creo que tu estas obrando En el nombre de Jesús Reprendo toda enfermedad Y declaro que los cuerpos afectados Reciben vida Padre Reciben fuerza Reaccionan adecuadamente Y declaro gracia y bendición Creo en el Dios de milagros En el Dios que hace lo imposible Padre yo declaro tu gracia hoy obrando Desato fe y poder Para milagros creativos Para milagros acelerando Padre los procesos de sanidad Declaro Padre tu bendición Sobre el mundo entero Sobre cada persona que llega a esta transmisión Sobre los familiares de cada uno de nosotros Sobre cada persona que se encuentra afectada Declaro gracia y sanidad Espíritu de Dios Obra con tus dones Hago demanda al poder de la sangre de Cristo Que venció al enemigo Que venció la muerte Que venció la enfermedad Y hago demanda Padre A cada promesa que tu has dado De estabilidad De bendición De paz De salud De vida Hago demanda Asimismo Padre celestial A los dones del Espíritu Que reposan sobre cada uno De los que estamos en esta oración Para que sean activados en favor De los más necesitados Yo te doy gracias Padre Levanta tu mano Dile gracias Señor Recibo mi milagro 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 Levanta tu mano Quiero orar ahora por la paz de los hogares Padre bendice cada familia Bendice cada hogar En el nombre de Jesús Haya paz en cada hogar Haya estabilidad Haya solidez El amor sea restablecido El pacto se mantenga sólido Oh Padre Toda circunstancia Que esté trayendo una atmósfera De dificultad en familia Padre Yo declaro que se va y viene ahora La paz del Espíritu de Dios Sobre cada familia Restaura hogares Bendice nuestros hijos Bendice la unidad de los matrimonios Oro ahora por provisión Cada familia Padre Haya provisión para ellos Oro por los más necesitados Por la gente en otros lugares del mundo Que ahora mismo carecen del alimento Y de las cosas más vitales Oro por milagros Oro por un despertar Despertar en tu pueblo Y en la gente que tiene dinero Para que ayude a los más necesitados Padre Oro por sabiduría en los gobiernos Para que sus decisiones traigan alivio A los más necesitados Y oro por tu iglesia Para que sea bendecida Y para que la unción del Espíritu de Dios Traiga vida Traiga vida Haz tu demanda por la palabra ahora Haz tu demanda Dile Señor dame una palabra hoy Que marque un antes y un después Dame una palabra que despierte en mi el Espíritu Dame una palabra que transforme mi vida Padre Dame la oportunidad de seguir creciendo Haz demanda la palabra hoy No dejes que este tiempo Se vuelva un tiempo religioso y mecánico Por el contrario Despierta al Espíritu Dile Espíritu mío Llénate de gloria Háblale a tu alma Dile alma mía Recibe palabra de Dios Oh Padre decidimos avanzar Decidimos crecer Estamos determinados a usar Este tiempo de dificultad Como un trampolín Que nos lleve a nuevos niveles de gloria En el nombre de Jesús Abre los cielos Padre Toca vida Bendice personas ahora Abre los cielos Y unge la palabra Para que traiga gloria Para que traiga vida Para que traiga respuestas Para que active fe En el nombre poderoso de Jesús Visita cada hogar Visita cada familia Oro por los niños Padre Glorificate en los niños Tócalos ahora Bendíceles en su labor De servicio infantil Bendice la labor de sus padres Y la labor de todos los maestros En el nombre de Jesús Padre Activa esta generación de gloria Esta generación que va a cambiar La historia de nuestra ciudad De nuestra nación Va a cambiar aún La historia de nuestras generaciones Yo desato sobre ellos poder Unción del Espíritu Santo Y la gracia de Dios Para mantenerse firmes En un mundo convulsionado Gracias Padre Bendícenos hoy Bendice tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Adora a tu Dios allí Adorale ahí Deja que el Espíritu toque tu vida Deja que el Espíritu te bendiga Deja que el Espíritu Santo Te llene Gracias Espíritu de Dios Oh gracias Espíritu de Dios Gracias Espíritu Santo Te adoramos Te bendecimos Amado Espíritu Santo Oh gracias Espíritu de Dios Gracias Comienza a dar gracias al Señor Gracias Espíritu de Dios Gracias por tu amor Gracias por tu cuidado Gracias por tu protección Gracias Espíritu Santo Oh te bendecimos Dale gracias al Señor Allí donde estás Y prepara tu corazón Para una palabra de bendición Para una palabra De crecimiento Para una palabra Que dinamice tu vida Y te ubique En el propósito exacto De Dios para ti Dios tiene un propósito Con tu vida Y ese propósito Dios lo va a cumplir Solo Dios necesita Nuestra obediencia Y nuestra confianza Absoluta en Él De que Él Hará aquello Que ha prometido Dios es un Dios De gloria Un Dios Que hace lo imposible Y te ha escogido A ti Para manifestar Esa gloria Poderosa Y sobrenatural Le damos gracias Le damos gracias al Señor Por ese tiempo especial Que nos da Y por este momento Que nos permite Tener en familia Como parte De nuestros servicios Orando Para que pronto Con la ayuda del Señor Podamos estar de nuevo Juntos Reunidos Congregándonos En nuestra sede Mientras tanto Estamos unidos En el Espíritu Unidos por una misma fe Unidos por un mismo Salvador y Señor Unidos por un mismo Sacrificio Y unidos por un mismo Padre que nos ama A todos Que nos bendice Y que ha dispuesto Planes de estabilidad De solidez Y de protección Para todos nosotros Que somos sus hijos Que este tiempo Haga de nosotros Cristianos más avivados Cristianos que busquemos Constantemente La gracia de Dios Y que después de este tiempo Podamos salir Airosos Y en victoria Bueno Le damos la bienvenida A todos los que están Ya en nuestra sintonía Vamos a compartir la palabra Creo que tengo por aquí Ya cerca a mi A mi compañera de este día Claudita Aguilar Dios te bendiga Claudita Hola papá Bendiciones a todos Es un privilegio Poder estar aquí hoy papá Los extrañamos mucho Extrañamos la iglesia Y extrañamos a todos ustedes Pero estamos listos Para recibir la palabra Que Dios tiene para nosotros Gloria a Dios Claudita nos va a ayudar Traduciendo Para que también la gente Que nos sigue en inglés Pueda tener la palabra de hoy Ok Good morning for everyone God bless you Good morning everyone It's a blessing To be with all of you Today God has a word For your life Ok Hoy empezamos A restaurar Todo nuestro proceso De formación Today we will start To reestablish The process of formation Digo restablecer El proceso de formación Porque todo esto Del virus Nos ha enfocado En fortalecer La fe de cada uno De ustedes I refer to the process Of formation Because Because Of the virus We have Focus on On establishing Our faith Pero no podemos Cambiar el rumbo De la iglesia Por un virus Seguimos creyendo En la visión de Dios But we cannot change The purpose of the church Because of a virus We need to continue To grow In the process That God has For everyone Los propósitos De Dios Van más allá De lo que le está Pasando al mundo God's purposes Goes beyond What's going on With the world Y dentro de los temas Que hemos diseñado Para este 2020 Hemos establecido Un tema Que sale Del corazón De nuestro padre Espiritual El apóstol Naum Rosario Él nos ha compartido Temas de fe Muchísimos Pero hay un tema De papá Naum Que se llama La fe que conquista Toda una serie De enseñanzas Donde él expresa Su experiencia De fe con Dios Y empezamos Este año Este estudio De papá Naum Para poder tomar La fe De nuestro padre Espiritual Así que lo que queremos Es hacer una demanda A la fe De un hombre Y una mujer Hablando de papá Naum Y mamá Minerva Que no solo Se ha mantenido En el evangelio Toda su vida Sino que tiene Más de 40 años De ministerio Y yo particularmente Quiero esa fe De mi padre espiritual Así que hoy Retomamos La lección Número 3 De la fe Que conquista todo El tema para hoy El tema que el Espíritu Santo Nos ha dado para hoy Es Cómo Nos llega la fe Necesitamos saber Cómo nos llega la fe Para que nos llegue No sé si a usted Le ha pasado Aquí en Toronto Es muy normal Debido al aeropuerto Que tiene tres terminales Aquí una persona viene Y entonces nos tiene que Preguntarle ¿Por qué terminal llega? Porque usted podría Estar en el mismo Aeropuerto Pearson Pero estar en el terminal Equivocado Imagínese usted Yendo a la terminal A esperar Su esposo O su esposa O su novio O novia Que viene de otro país Perfumado Y con rosas En la mano Parado en la puerta Por donde sale La gente De migración Y salga y salga Gente Y usted no ve El rostro conocido Hasta que usted Le da por preguntarle A alguien Estoy esperando Este vuelo Y la persona No llega ¿Podrían informarme? No señor Lo que ocurre Es que ese vuelo No llega Por la terminal Uno Sino por la terminal Tres Le toca Con su florecita Salir corriendo A buscar un tren Que lo lleve Hasta la terminal Tres Pues más o menos Eso le puede pasar A un creyente Que está esperando Tener la fe De Dios Para su vida Está esperando La fe Para conquistar Y vivir La vida Sobrenatural Que Dios Le ha ofrecido Pero esperando La fe Está en el lugar Equivocado La fe Necesita De ciertos Ingredientes Para que ella Pueda conducirse Al corazón Del hombre Y la fe Es la única Forma Como podemos Obtener Algo De Dios Sobre eso Sobre eso Yo quiero Certe Bien directo Para que tú Despiertes Espiritualmente A la realidad Todo lo que tú Esperas De Dios La única Forma De conseguirlo Es por fe La fe Es la única Moneda O la única Forma De comprar En el reino De los cielos Fe Fe es la única Tarjeta Que aceptan En el cielo Para dar Lo que el hombre Está pidiendo Sin fe Es imposible Agradar a Dios Tu podrías Hacer muchas Cosas Pero si no Tienes fe Dios No se agrada De lo que tú Haces Es por eso Que la fe No es un adorno En la vida Del creyente Es una necesidad Prioritaria Cuando tú Te salvas Te salvas Por fe El sacrificio De Jesús Ya se hizo Pero si la persona No tiene fe No puede acceder A esa bendición De ser salvo Ese mismo proceso De la fe De salvación Opera para Todos los procesos Con Dios Si tú estás Enfermo Y Jesús Por su llaga Ha decretado Tu sanidad Sin fe No puedes acceder A eso Que ya se te otorgó La prosperidad Y la estabilidad Financiera Dios la ha Determinado Para sus hijos Sin fe Sin fe Es imposible Que lo agradez A Dios Para que Él te conceda Lo que ya La cruz Determinó Para ti Ese hijo Que no quiere Saber de Dios Y que está Fuera de los caminos La palabra La palabra La palabra dice Que Dios Quiere que Sea salvo Tú y toda Tu casa Pero como hago Para que reaccione Ese hijo Sin fe Es imposible Agradar a Dios Se necesita La fe Para que opere La bendición De Dios Sobre tu vida Por eso el tema De hoy Es supremamente importante Cómo nos llega La fe Para tu poder Vencer Sobre todas Las batallas Que enfrentes En la vida Requieres fe Dios es generoso Es bondadoso Es un Dios Lleno de amor Pero para acceder A toda esa bondad Amor Y amplitud Se requiere fe Sin fe Es imposible Acceder Necesitamos Establecer Una relación Estrecha Con Dios Que nos genere La fe Para vivir La gloria Que esperamos La fe Es una herencia Que se puede recibir Y transmitir De una persona A otra Cuando tu recibes El Espíritu Santo La fe De Dios Viene a ti Y cuando tu decides Recibir La fe De un hombre De Dios Esa fe Vendrá Por el Espíritu De esa persona La fe De un hombre De una mujer De Dios Conduce Hacia el milagro Del Espíritu Que carga Esa persona En el caso De nosotros Tenemos un Padre Espiritual Que ha hecho Obras maravillosas En el mundo Y necesitamos Hacer demanda Al Espíritu De ese hombre Para que de ese Espíritu Nos venga La fe De él Vamos a la carta A los romanos Capítulo 10 Leamos un poquito Versículos 13 Al 17 Porque todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Será salvo La palabra Salvación No siempre Tiene que ver Con el destino Eterno De las personas Una cosa Es la salvación Eterna Pero la Biblia También llama Salvación A ser liberados De problemas Adversidades Y dificultades Por las que pasemos La Biblia Dice Que el que invocar El nombre Del Señor Será salvo En el mismo Nombre Que tú eres Salvo De la condenación Debes ser Salvo De cada problema Que enfrentas Necesitamos Invocar El nombre Del Señor En medio De todos Los conflictos Por los que pasemos Versículo 14 Versículo 14 ¿Cómo pues invocarán A aquel En el cual No han creído Y cómo creerán En aquel De quien No han oído Y cómo oirán Sin haber Quien les predique Lo que Pablo Dice aquí Es que para Vencer En el nombre De Jesús Hay un proceso Que Dios Ha determinado Para obtener Esa victoria Se necesita invocar A aquel En quien se cree Y para creer En el Hay que escuchar La predicación De su palabra Y para escuchar Esa palabra Alguien tiene Que predicarla Hay un proceso Una persona Que esté en un problema Ese eres tú Ese soy yo Invocamos El nombre Del Señor Claro Hay que creer Primero en Él Y para creer Tenemos que haber Escuchado la palabra Y para escuchar La palabra Tiene que haber Alguien Que nos la predique Versículo 15 ¿Cómo predicarán Si no fueran enviados? Como está escrito Cuán hermosos Son los pies De los que anuncian La paz De los que anuncian Buenas nuevas O el evangelio Aquí está hablando De personas Que son bendecidas Por llevar La palabra A otros Personas que son enviadas Los pies De los que llevan La palabra Son pies benditos Pero noten Que el proceso De ese milagro De fe En el nombre De Jesús Empieza Con alguien Enviado Dios reconoce El honor Que se le debe Tener Al que lleva La palabra Porque quien lleva La palabra Está empezando A abrir El camino De la fe Que traerá Salvación En todas las áreas Al ser humano Y quiero hacer Incapié en esto Hacerle fuerza A esto Porque a veces Pensamos en la palabra Y nos olvidamos Del mensajero No queremos Palabra de Dios Y no de hombres Es cierto Queremos la palabra De Dios No la de hombres Pero hasta que Tú no puedas Ver al mensajero Con la dignidad Que carga Por la palabra Que se le ha dado Esa palabra No tendrá Efectos Sobre tu vida Ese mensajero Antes de tener La palabra Estuvo con Dios Y la recibió Así que se requiere Una demanda específica No al mensajero Sino a la palabra Que trae el mensajero Ahora quien deshonra El mensajero Está deshonrando El mensaje Y está deshonrando Al que envió El mensaje Que es Dios Cuando no tienes Una capacidad De honrar Al mensajero Y a su mensaje Vas a caer En un abismo Que determinará La nulidad De tu fe Versículo 16 Mas no todos Obedecieron Al evangelio Pues Isaías Dice Señor Quien ha creído A nuestro anuncio Lo que empieza Como una deshonra Al mensajero Que incluye Una deshonra Al mensaje Termina deshonrando A Dios Porque no hay Obediencia En la palabra Para la cual No hay honra Algunos escuchan La palabra Poderosa Pero no lo obedecen Escúchame esto Que va a golpear El corazón De muchos religiosos Y de muchos Supersticiosos De la religión Hoy No es suficiente La palabra Sé que eso golpea Te lo voy a decir Mirándotelo En los ojos No es suficiente La palabra Se requiere Obedecerla Dignificarla Dignificarla Con tu sometimiento A ella Podrías conocer Toda la Biblia Y no tener Un ápice De fe Sobre eso Hablaremos En el transcurso De la enseñanza De hoy Pablo Nos resume Todo esto En el versículo 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Pablo Entonces Nos lleva A un resumen Y es Para vencer Toda dificultad Necesitas En el nombre De Jesús Tener la palabra Adecuada Necesitas Escuchar La palabra Determinada Para tu milagro Dignificarla Con una actitud De obediencia Y entonces Esa palabra Producirá El fruto Para lo cual Dios le envió Una cosa Es la palabra Dada Y otra cosa Es la palabra Enviada Tú abres La Biblia Y está la palabra Dada Para todos Los hombres La palabra Enviada Por el contrario Es la palabra Que tiene Un sello Personalizado Para tu vida Es una palabra Que viene Conducida Por los pies Que traen Las buenas Nuevas Y que traen Destino Profético Para ti Sin fe Es imposible Agradar a Dios Si tú quieres Vivir una vida Cristiana De gloria Requieres Fe Pues hoy Vamos a hablar De cómo Nos llega La fe Les tengo Algunos principios Esenciales De cómo Llega La fe Vamos al Primero De esos Principios La fe Nos llega Cuando la palabra Sale De la boca De Dios Pablo Dice Que la fe Viene Por el Oír Y por el Oír La palabra Pero esa Palabra Debe ser La palabra De Dios Para ti Debe ser La palabra Que salió De la boca De Dios No toda Palabra Que sale De la boca De Dios Que está En la Biblia Salió De la boca De Dios Para ti La palabra Hay que Escudriñarla Llevarla A nuestro Corazón Hasta que Lo que Inicialmente Es un Concepto Se vuelva Vida Para tu Vida Para eso Tenemos Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos habla Y nos Transforma Por la Palabra Que recibimos La palabra Es la Espada Que el Espíritu Usa Para cortar Y darnos La forma Que Dios Quiere Que tengamos Y el Espíritu Santo No está Simplemente En la Letra De la Biblia Habita En ti La Biblia Fue Inspirada Por el Espíritu De Dios Pero Los códigos De interpretación De esa Palabra Solo Las Conoce El Espíritu Santo Porque El Hombre Natural No puede Percibir Lo que El Espíritu Quiere Dar En La Palabra Es por eso Que el Espíritu Santo Es el Único Que puede Transmitir El Espíritu De la Palabra La Palabra De Jesús En el Momento De la Tentación Son Muy Directas Y Claras Mateo 4 4 Él Respondió Y Dijo Escrito Está No Solo De Pan Vivir El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Escúchame Esto Exponerte A La Palabra Siempre Despertará Fe La Fe Está Ligada A La Palabra Y A La Fuente Que La Emana Escúchame Estamos Hablando No De La Palabra Que Está Escrita Sino De La Que Sale De La Boca De Dios Para Ti Y Allí Es Muy Importante Entender Que La Fuente Por Donde Fluye La Palabra Transmitirá El Espíritu De Esa Palabra Los Hombres Y Mujeres Que Tenemos La Responsabilidad De Predicar Tenemos Esa Responsabilidad De Traer No Una Palabra Que Está Escrita Sino Una Palabra Que Salió De La Boca De Dios Un Hombre Una Mujer Que Predica Está Predicando De Su Espíritu Si Su Espíritu Está Cargado De Humanismo Predicará Humanismo Si Su Espíritu Está Cargado De Pecado De Eso Ministrará Desatará Una Fe Del Mismo Género Que Él Carga Dentro Es Por eso Que Los Hombres Y Mujeres De Dios Tenemos La Responsabilidad De Escuchar La Voz De Dios De Su boca Una Fuente Cargada De La Presencia De Dios Una Fuente Cargada De Santidad Cargada De Relación Con El Espíritu Santo Impartirá La Fe Necesaria Para La Voluntad De Ese Dios Que Le Impartió La Misma Vida Esa Fuente La Fe Viene Por La Palabra Impartida Que Ha Salido De La Boca De Dios Escúchame La Fe Viene Por La Palabra Pero No Es Simplemente Por La Palabra Escrita Se Requiere Una Revelación Particular Y El Espíritu Adecuado Para Esa Palabra Les Repito Hay Gente Que Tiene Mucho Conocimiento De La Biblia Y No Tienen Un Ápice De Fe La Fe Se Siembra Por La Palabra Pero Esa Palabra Que Es Tan Productiva Puede Ahogarse Por Palabras Contrarias O Espíritus Contrarios Una Palabra Predicada Bajo Un Espíritu Débil Bajo Un Espíritu De Pecado Bajo Un Espíritu De Incredulidad No Genera Fe Siendo La Misma Palabra Que Para Otro Es Vida Para Para Esa Persona Que La Escucha En Muerte Porque La Fe Viene Por La Palabra Que Sale De La Boca De Dios El Segundo Principio De Donde Nos Llega La Fe La Fe Nos Llega Cuando Hay Obediencia A Lo Que Dios Quiere Y Manda Toda Incredulidad No Te Deja Ver Lo Que Dios Tiene Para Ti La Incredulidad Te Saca Del Reinado Del Espíritu Para Entrar Al Reinado De Tu Razón La Incredulidad Del Hombre Lo Que Hace Cuando Escucha La Palabra Es Evaluarla Y Examinarla Y Después Viene Esto Cuestionarla Y Al Cuestionarla Entonces Le Cuesta Trabajo Obedecerla Cuando Dios Da Una Palabra Salida De Su Boca No Es Para Que El Hombre La Apruebe Cuando Dios Da Una Palabra Es Para Que El Hombre La Obedezca Dios No Puede Perder Tiempo Esperando Que El Hombre Le Apruebe Lo Que Él Ya Determinó Que Es Lo Correcto La Biblia Dice Que Hay Que Examinarlo Todo Pero No La Palabra Que Sale De La Boca De Dios Tú No Puedes Examinar Lo Que Dios Te Dice La Fe Está Cimentada En Una Confianza Absoluta En Lo Que Dios Ha Dicho Y Entonces Aparece Una Posibilidad Obedecer Lo Que No Entiendo ¿Sabe Cómo Se Lama Obedecer Lo Que No Entiendo Se Lama Fe La Fe Es Una Obediencia Absoluta A Lo Que Dios Dice Y Que No Cabe En Mi Mente Tú No Puedes Escuchar La Palabra Y Desobedecerla Porque No Habrá Fe Para Nada Tú No Puedes Convertir La Palabra En Un Buffet Donde Hay De Todo Tipo De Alimento Y Tú Escoves Hay Hay Quienes Miran La Palabra Y Reciben La Palabra Y Escogen Como Niños Groseros Lo Que Más Les Conviene Esto Si Y Esto No Esto Estoy De Acuerdo Esto No La Palabra Está Bonita Pero Para Mí Esto O Aquello Yo En Lo Que Creo Lo Que A Mí Me Enseñaron Fue Esto Esa No Es La Muestra De Un Cristiano Maduro Esa Esa Muestra De Un Cristiano Sin Fe Hebreos Capítulo 3 Versículo 18 Y 19 Nos Sitúa En Una Situación Histórica Muy Importante Dice Así Versículo 18 Y 19 A Quienes Juró Que No Entrarían En Su Reposo Sino Aquellos Que Desobedecieron Y Vemos Que No Pudieron Entrar A Causa De La Incredulidad 19 Tres Oh Ok I'm Reading Acts Sorry Oh Sorry Ok So Hebrews 3 18 19 Yo No Alcancé A Ver Por Estar Mirando Notas Ok 19 19 19 Vemos Que No Pudieron Entrar A Causa De La Incredulidad Aquí Está Hablando De Cuando El Pueblo Hebreo Llegó Para Tomar La Tierra Prometida Y Entonces De Los 12 Espías 10 Son Incrédulos El Hombre De Dios Que Era Moisés Había Recibido La Palabra Salida De La Boca De Dios Dios Le Dijo Envía A Los Espías Para Que Tomemos La Tierra Prometida Y Entonces Moisés Manda Gente Incrédula Diez Eran Profundamente Incrédulos Y Cuando Vieron La Dimensión Del Problema En el Que Entrar Le Dijeron A Moisés Eso Es Imposible Y El Problema No Fue Que Esos Diez Fueran Incrédulos El Problema Es Que Esa Incredulidad Contagio Al Líder Es Por Eso Hijo Que Yo Tengo Que Ser Claro Contigo Yo No Puedo Caminar En Tu Ritmo Yo Tengo Que Caminar En La Palabra Que Dios Me Ha Dado Porque Si No Tu Incredulidad Puede Frenar La Obra De Dios Para La Visión Pero Además De Esos Diez Habían Dos Que Si Creyeron Los Dos No Estaban Creyendo En Moisés Estaban Creyendo En Dios En En La Palabra Que Dios Les Había Dado Dios No Les Mandó A 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 Si Imposible O Imposible Dios Lo Único Que Quería Establecer Era La Estrategia Para Lograr Lo Que Él Quería Hacer Y La Incredulidad Ocasionó O Determinó Desobediencia Toda Desobediencia Tiene Raíces De Incredulidad Toda Desobediencia Tiene Raíces De Comodidad Así Sea Comodidad Para Algo En Lo Cual Dios No Te Tiene Planeado Cuando Tú Decides Obedecer La Palabra Que Dios Te Ha Dado Sin Tu Saber Cómo Con Profundo Temor Dan Los Primeros Pasos Pero Tú Vas Viendo Que En La Medida Que Caminas En Obediencia Comienza A Crecer Una Confianza En Dios Comienza La Fe A Nacer En Ti Y El Pequeño Temeroso Que Vio El Proyecto Al Principio Comienza 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 Volverse En Un Hombre De Fe En Una Persona Que Crea Y Confía En Dios Y Los Anaseos Siguen Siendo Igual De Grandes Pero Ahora Veo Cuán Grande Es El Dios Que Me Acompaña Pero Si Desobedeces Te Espera Un Desierto Un Desierto Donde Te Sentirás Cada V Más Pequeño No Por El Sol No Por El Viento No Por El Frío Que Hacen Las No Sino Lo Pequeño Que Se Siente Un Ser Por Ser Tan Incrédulo Y Desobediente A Dios No Hay Nada Que Torture Más El Alma De Un Ser Humano Que Saber Que Tuvo Una Puerta De Fe Abierta Y Renunció Por Cobarde La Fe Viene Por Oír La Palabra Que Sale De La Boca De Dios La Viene Cuando Esa Palabra Es Obedecida Tercer Parte O Tercer Nivel De Como Aparece La Fe En Tu Vida La Fe Nos Llega Cuando Hay Un Corazón Limpio Para Recibir Lo Que Dios Te Dice El Corazón Del Hombre Es Un Lugar Que Dios Usa Para Depositar El Tesoro Más Grande Que Hay Que Es La Fe El Corazón Del Hombre Tiene Muchas Ambivalencias O Diferencias No Siempre Es Lo Mismo Y En Ese Corazón Es Donde Dios Deposita La Fe Así Que Siendo El Depósito De La Fe Necesita Estar Acondicionado Para Esa Fe Es En El Corazón Donde Se Genera Todo Lo Que El Hombre Es En El Corazón Donde Todo Lo Es Es En Un Lugar Donde Está Todo Lo Que Determina Lo Que El Hombre Es Es De Tal Forma Que Cuando La Fe Se Deposita En El Corazón Tendrá Que Batallar Contra Todo Lo Que Tu Corazón Carga Todo Lo Que El Hombre Expresa Sale De Su Corazón Y La Fe Tendrá Que Batallar Para No Ser Ahogada Por Tus Mismas Inclinaciones Esas Que Están En Tu Corazón Así Que Si Tú Quieres Que Tu Fe Sea Fructífera Necesitas Acondicionar Tu Corazón Para Esa Semilla Vamos A Leer Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 18 Al 22 Solo En Español Hijitos Míos No Amemos De Palabra Ni De Lengua Sino De Hecho Y En Verdad Y En Esto Conocemos Que Somos De La Verdad Y Aseguraremos Nuestros Corazones Delante De Él Pues Si Nuestro Corazón Nos Reprende Mayor Que Nuestro Corazón Es Dios Y Él Sabe Todas Las Cosas Amados Si Nuestro Corazón Nos Reprende Confianza Tenemos En Dios Y Cualquier Cosa Que Pidiéremos La Recibiremos De Él Porque Guardamos Sus Mandamientos Y Hacemos Las Cosas Que Son A De La Fe Operar Más Allá De Nuestras Obras Más Allá De Nuestra Obediencia Siendo La Obediencia Tan Importante La Fe Está Ligada A La Actitud Del Corazón Del Hombre ¿Cuál Es El Estado De Tu Corazón Tienes Que Saber Cuál Es El Estado Porque De Ello Determinará Tu Fe La Fe Tiene El Poder De Activar El Poder Sobrenatural De Dios Valga La Redundancia Ese Es Un Poder Que Va Más Allá De Lo Posible Un Poder Que Trasciende A La Eternidad Es Por Eso Que Para Activarla Se Requieren Corazones Acondicionados Para Ese Poder Necesitamos Alinear Nuestro Corazón A Los Santos Propósitos Del Cielo Un Día Dios Quería Encontrar Un Nuevo Rey Le Dijo A Samuel Que Fuera A La Casa De Isaí Y Entonces Trajeron Todos Los Hijos De Isaí Y Ninguno Calificó Pero Fue David El Que Dios Escogió El Más Pequeño El Desechado Por Todos El Que No Servía Que Vio Dios En El Corazón De Un Muchacho Que Cuidaba Ovejas No Tenía Fuerza No Tenía Un Gran Cuerpo Era Un Hombre Además Rubio Lo Guerra Que Fue Lo Que Dios Vio Dios Se Lo Dice A Samuel No Miren Lo Pequeño De Su Parecer Y Entonces Dios Da Una Palabra Poderosa Porque Dios No Mira Lo Que Mira El Hombre El Hombre Mira La Apariencia Pero Dios Ve El Corazón En El Corazón De Ese Muchacho Estaba Lo Necesario Para Dios Hacer Su Obra Ese Corazón Estaba Listo Para Depositarle La Semilla De La Fe Y Todos Sabemos De Los Des De David En Su Vida Pero Es Que Un Corazón Dispuesto A La Fe No Solo Es Un Corazón Que Obedece Sin Un Corazón Que Se Sabe Arrepentir Que Sabe Pedir Perdón Que Sabe Decir Me Equivoqué Perdóname Señor La Fe Está Ligada Al Corazón Del Hombre El Rey Para Israel Estaba En El Cuerpo De Un Niño Con Un Corazón Listo Para La Fe De Dios Te Has Preguntado Por Qué Con Tus Habilidades No Has Logrado Tantas Cosas Como Crees En Vez De Invertir Tiempo En El Cuerpo Conocimiento Y Habilidad Humana Invierte Tiempo En Tu Corazón Así Como Llevas Tu Cuerpo Al Gimnasio Mete Tu Corazón Al Gimnasio De La Fe Así Como Llenas Tu Mente De Conocimiento Llena Tu Corazón De Palabra De Dios Así Como Le das A Tu Cuerpo El Mejor Alimento Dale A Tu Corazón La Palabra Que Necesita Examina Examina Motivaciones Examina Que Es Lo Que En El Fondo Deseas Porque Si Tú No Lo Examinas Dios Si Ya Lo Examinó Dios Sabe Detrás De Cada Petición Y Cada Anhelo Tuyo Que Se Esconde Y Dios No Te Va A Desechar Por Eso Que Siente Tu Corazón Dios Va A Desecharte Porque Tú Trates De Convencerlo A Él De Lo Que Él Ya Sabe Que No Es Verdad La Fe Requiere De Un Corazón Sincero Puro Con Motivaciones Correctas ¿Has Hecho Alguna Vez Cosas Correctas Con Una Motivación Equivocada ¿Has Hecho Cosas Equivocadas Con Una Motivación Correcta Hay Cosas Que Yo He 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 Y En La Intimidad Del Espíritu Santo Me Dice Tu Motivación No Fue Correcta Y Hay Ocasiones En Que Los Hombres Han Desaprobado Lo Que He 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 Sentido Que Dios Me Dice Has Actuado Tontamente Pero Tienes Un Corazón Puro Conduce tu Corazón Hacia los Propósitos De Dios Y la Fe Vendrá Cuarto Principio La Fe Nos Llega Cuando La Gracia Se Manifiesta Para Bendecir A Otros El Amor Y La Humildad Son Las Puertas Que Conducen Hacia La Fe Nada Que Venga Del Amor De Dios Y De Una Actitud De Humildad Podrá Llamarse Fe El Padre Celestial Contesta Los Clamores De Un Corazón Enamorado Enamorado Por Él Por Los Propósitos De Él Por Ayudar A Quien Dios Quiere Ayudar La Oración De Un Corazón Que Busca Lo Que Dios Quiere Hacer Siempre Tendrá La Respuesta Lógica De Dios La Fe No Está Dada Solo Para Cumplir Los Deseos De Tu Corazón La Fe Está Dada Para Cumplir Los Deseos Del Corazón De Dios Es Por Eso Que Hay Que Analizar Si Estamos En La Voluntad De Dios Cuando Pedimos Algo Si Nuestro Carácter Es Compasivo Como El De Dios Si Nuestra Actitud Es Una Actitud Buena Hacia Los Hombres Algunos Creen Que La Gracia Fue Dada Para Que Pequemos Con Libertad Pero No Es Así La Gracia No Solo Nos Del Perdón La Gracia Nos Permite Vivir Con El Corazón De Dios Darle A Los Hombres De Lo Que Dios Quiere Dar La Fe Viene Cuando El Corazón Del Hombre Manifiesta La Gracia De Dios A Otros No Existe La Fe Para Pisotear A Alguien Para Humillar A Alguien Así Ese Alguien Sea El Más Vil Pecador En Nombre De La Fe Estamos Dividiendo Las Religiones Las Religiones Se Dividen Por El Pecado De Los Hombres Pero La Fe No Divide La Gracia Nos Produce Una Fe Para Entender A Todos Los Hombres Ese Entender No Es Aplaudir Sus Obras Sino Tener La Misericordia Para Ayudarles Cuando La Gracia De Dios Está En Ti Viene Una Fe Poderosa Para Entender Los Propósitos De Dios Con El Hombre Y Escúchame Esto Que Es Bien Importante No Siempre Los Propósitos De Dios Están Alineados A Los Propósitos De La Iglesia Como Institución Mientras Para Ti Sea Más Importante Los Códigos De Tu Religión Que Dios No Tendrás Una Gran Fe Mientras Tengas Más Respeto Por Tu Religión Que Por Dios No Tendrás Una Gran Fe Efesios Capítulo Dos Versículos Ocho Y Nueve Porque Por Gracias Soy Salvos Por Medio De La Fe Y Esto No De Vosotros Pues Es Don De Dios No Por Obras Para Que Nadie Se Glorie La Compasión De Dios Activa La Gracia Para El Hombre Esa Gracia De Dios Fue La Que Te Salvo A Ti Me Salvo A Mí Esa Gracia Permitió Que Naciera La Fe Para Creer En Jesús Como Salvador Escúchame La Como Es La Ecuación Tú Estabas Necesitado Dios Te Vio Desde El Cielo Y Entonces La Gracia De Dios Quiso Salvarte Aunque Tú No Lo Merecías Y Entonces Se Generó La Palabra Alguien Te Predicó Y Esa Palabra Venida De La Gracia Generó La Fe Para Creer Que Jesús Te Podía Salvar Hiciste La Oración De Fe Y Tu Nombre Fue Escrito En El Libro De La Esa 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 Se Requiere Una Palabra Que Sale Por La Gracia De Dios Cuando Dios Te ve A Ti En Un Problema La Gracia Es Lo Que Lo Mueve A Ayudarte Y Entonces La Gracia Sabiendo Que Tú No Mereces Lo Que Estás Pidiendo Necesitando Te Envía Una Palabra A Tu Corazón Y Esa Palabra Tiene El Poder De Generar La Fe Para Traer La Solución A Tu Problema Así Que No Hay Mérito En Ti Ni Hay Mérito En Mí Por Las Acciones De Fe Que Hemos Tenido Cuando Entiendo Esto Cuando Yo Logro Entenderlo Sé Sé Yo Soy Un Dispensador Ahora De La Gracia Que Genera Fe En Otros La Misma Gracia Que Me Perdonó Ahora Opera Perdonando A Otros A Través De Mi Vida Tito 2 11 Porque La Gracia De Dios Se Ha Manifestado Para Salvación A Todos Los Hombres Recuerda Que Salvación No Es Solo La Eternidad Salvarte De Cualquier Dificultad En La Que Estés A Través De La Fe Dios Quiere Salvar Al Hombre De Todo El Caos En el Que vive Así Que Tu Actitud No Puede Estar Por Encima De Los Demás Sino De Ser Deudor Levanta Tu Mano Dice Señor Yo Soy Deudor Deudor A Tu Amor A Tu Misericordia A Tu Gracia Lo Que Soy Es Por Ti Señor Ayúdame Padre A Ser Un Dispensador De Gracia Perdonar Alentar Ponerle La Mano A Otro Para Levantarlo Como Un Dispensador De Gracia Para Que Tu Fe Venga Mi Vida Para Aleluya Quinto Principio La Fe Nos Llega Cuando El Espíritu Santo Nos Revela Los Misterios De Dios Y Nos Asigna Tareas Específicas Del Reino Dios Dios Tiene Planes Con Todo El Mundo Y Los Embajadores De Ese Reino Somos Nos 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 Usted Y Yo Somos Los Únicos Que Tenemos Acceso Al Poder Sobrenatural De Dios Y Aquí Estamos Con La Autoridad Y El De Traer El Reino A La Tierra Así Que Tú Y Yo Somos Candidatos Para Ser Comisionados Por Dios Para Grandes Retos Todas Las Dificultades Por Las Que Pasan Son Solo Entrenamientos Que Dios Hace En Tu Vida Para Capacitarte Para Obras De Gloria Dios Nos Va Preparando Para Comisionarnos Cosas Sobrenaturales Y Poderosas Del Reino De Los Cielos Y Cuando El Reino De Los Cielos Quiere Hacer Cosas Grandes En La Tierra Teniendo Todo El Poder En El Cielo Necesita Bajarlo A La Tierra Y Entonces Dios Busca Hombres Y Mujeres De Fe Que Puedan Creer Por Lo Que Nadie Cree Que Puedan Obedecer En Lo Que Nadie Comprende Que Puedan Moverse Mirando Al Invisible Entonces Dios Encuentra El Candidato O La Candidata Y Entonces Dice Ahora Voy A Comisionarle Que Hace Dios Primera Los Corintios 2 9 Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En El Corazón De Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman El Camino De La Fe Es Un Camino De Grandes Retos Sobrenaturales Y Entonces Dios Te Escoge A Ti Para Hacer Obras Poderosas Dios Está Buscando Tan Solo Alguien Que Pueda Creer Y Cuando Tú decides Creer El Espíritu Santo El Que Conoce Lo Profundo De Dios Traerá Tu Vida Revelaciones Que Van Más Allá De Lo Que Tú Has Conocido Revelaciones Que Van Más Allá De Las Doctrinas Cerradas Y Cuadradas Que Te Enseñaron Aclaro No Son Contrarias A Esas Doctrinas Pero Las Superan Hay Cosas Que Ojo No Vio Que Oído No Yo Que Aún Han Subido Al Corazón De Ningún Hombre Esas Cosas No Son Contrarias A La Biblia Pero El Hombre No Las Conoce Y Dios Las Revela A Aquellos Que Le Creen Si El Camino De La Fe Es Un Camino De Andar Por Cosas Que Nadie Ha Visto Tú Necesitas Abrir Tu Mente Para Entender Que Lo Que Dios Hace No Requiere La Aprobación De La Mente Humana Todos Vemos La Historia De Noé Y Decimos Tremendo Cómo Se Metió En Esa Arca Pero Más Allá De Todo El Trabajo De 120 Años Que Fue Un Trabajo Bien Difícil Ese No Era El Verdadero Problema De Noé El Verdadero Problema De Noé Era Tener La Fe Para Hacer Un Arca En Un Lugar Donde No Había Agua Sabiendo Que Hasta Ahí Nunca Antes Había Llovido Sobre El Planeta Tierra Nunca Había Caído Agua El Agua Está En Los Ríos En El Mar Y En Los Lagos En Ninguna Parte Más Está Y Viene Dios Y Le Dice A Noé Te Voy A Contar Cosas Que Ningún Ojo Ha Visto Que Ningún Ojo Ha Vido Que No Han Subido Jamás Al Corazón De Un Ser Humano Te la voy A confiar Noé ¿Está Listo Para Creerme Ok Dime De Que Se Trata Voy A Hacer Que El Agua Que Está Aquí Se Evapore Suba Y Vuelve Y Caiga A La Tierra Nadie Le Creyó Pero Noé Creyó Y Convenció A Su Familia Que Era Fiel El Que Lo Estaba Diciendo Y Allí Nace La Fe Para Preservar No Solo Una Generación Sino La Raza Humana Entera Nada Podremos Hacer En La Mano De Dios Si No Es Por Fe Yo Quiero Que Lo Entiendas Tu Éxito De Familia Sin Fe No Lo Podrás Tener Con Dios Salvar Ese Hijo No Lo Podrás Lograr Sin Fe Si Quieres Que Dios Te Lo Salve Sanar Ese Enfermo Sin Fe Dios No Lo Va A Hacer No Es Porque A Dios No Le Interese Tu Dolor Es Porque Él Dejó Normas Leyes Establecidas La Fe Es La Llave Que Abre Las Puertas Al Favor De Dios Si Puedes Creer Si Puedes Creer Necesitas Creer Nada Obtendrás De Dios Si No Es Por Fe Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios El Mismo Jesús Que Te Ha Salvado Él Es El Autor Y El Consumador De Tu Fe Él Lo Origina Y Él Lo Lleva Al Cumplimiento El Mismo Que Te Salva Del Infierno Salva Tu Hijo Tienes Fe En Que Te Ha Perdonado Los Pecados Ten Fe En Que Salvará Tu Matrimonio Tienes Fe Que Hace 2000 Años Vino A La Tierra Ten Fe Que Va A Cambiar Ese Hombre Esa Mujer No Hay Otra Forma En Que Dios Opere Sino Por La Fe ¿Cómo Nos Llega La Fe Viene Por La Palabra Que Sale De La Boca De Dios Busquemos La Palabra De Dios Recibamos La Consciente De Lo Que Puede Desatar En Nuestra Vida La Fe Nos Llega Cuando Hay Obediencia A Lo Que Dios Requiere Asegurémonos Que La Palabra De Dios Que Nos Ha Sido Impartida Antes De Que Operes Sea Cambio Para Nos Mismos La Fe Nos Llega Cuando Hay Un Corazón Limpio Para Recibir Lo Que Dios Dice Examinemos Nuestras Motivaciones Permitamos Que La Fe Sea Un Instrumento Para Purificar Y Restaurar Nuestra Vida La Fe Nos Llega Cuando La Gracia Se Manifiesta Para Bendecir A Otros Se Amos Instrumentos De Un Dios Vivo Que Por Gracia Actúa En Favor Del Necesitado Bendice A Los Necesitados Ayuda A Los Débiles Y La Fe Nacerá En Ti Para Esos Propósitos Y Lo Quinto La Fe Nos Llega Cuando El Espíritu Santo Nos Revela Los Misterios De Dios Y Somos Comisionados Para Acciones Específicas De Gloria And We Are Assigned To Perform Specific Tasks In God's Kingdom Busquemos Esa Fe Que La Fe Crezca Y Que Tengamos Una Actitud De Hambre Por Esa Fe Yo te Pido Que Levantes Tu Mano Allí Donde Estás Con Un Corazón Humilde Tu Le Digas Señor Quiero Que Esa Fe Venga A Mi Vida Levanta Tus Manos No Sé Por Qué Circunstancia Estás Pasando No Sé Cuán Grandes Sean Los Gigantes Que Estás Enfrentando No Sé Cuán Imposible Sea Lo Que Estás Esperando Pero Yo Si Sé Quien Te Puede Ayudar Jesús De Nazaret En Su Nombre Dijo Pablo En El Nombre De Jesús Hay Victoria Para El Que Crees Levanta Tu Mano Dile Padre Dame La Fe Para Mi Milagro Dame La Fe Para Caminar Una Vida Sobrenatural Padre Dame La Palabra Salida De Tu Boca Padre Dame La Capacidad De Obedecer La Padre Purifica Mi Corazón Y Mis Intenciones Internas Padre Celestial Dame La Gracia Para Ayudar Y Bendecir A Los Necesitados Y Dame Hambre Por Poder Sobrenatural Para Decirte Heme Aquí Envíame A Mí A Esas Comisiones Que Nadie Puede Entender Y Yo Obedeceré Padre Levanta Tu Mano Dile Recibo Fe Ahora Recibo Fe Ahora Recibo Fe Ahora Recibo Fe Ahora Soy Renovado Con Una Fe Nueva La Fe Viene A Mi Estoy En El Terminal Adecuado En El Sitio Preciso Padre Tu Fe Viene A Mi Vida Me Me Capacita Padre Me Prepara Y Me Bendice En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Que Esa Fe La Cultive Cada Día Para Que Produzca Fruto Sobre Fruto Sobre Fruto Bueno Tengo Algunos Anuncios Para Darles Antes De Que Terminemos Nuestro Servicio De Hoy Quiero Recordarles Próximo Miércoles Tendremos Nuestra Escuela Adoración Número 174 Los Esperamos Aquí En Vivo Miércoles 7 De La Noche Hora De Toronto Quiero Recordarles También Que Nos Sigan A Través De Youtube Y Que A Través De Youtube Puedan Inscribirse A Nuestro Canal Para Que Puedan Tener Todas Nuestras Predicaciones Y Materiales Por Cierto Hay Un Nuevo Proyecto Que Acaba De Iniciar La Pastora Angie Con Las Semillas De Fe Ahí Puede Encontrarla En Youtube También Para Que Sigan Creciendo Todas Las Mujeres Y Nosotros Los Hombres Porque Esa Palabra Está Fuerte También Queremos Recordarles Nuestra Fidelidad Con Nuestros Diezmos Y Ofrendas Para El Señor Ahí En pantalla Usted Debe Estar Teniendo Ahora El Email Para Que Puedan Hacer Email Transfer A Donacion Arroba Maradata Canadá Punto Org No Se Olviden Que Con Su Fidelidad Podemos Seguir Creciendo Avanzando Y Preparándonos Para Lo Que Viene Y Hay Algo Especial Para Todos Nosotros Los Jóvenes Este Sábado Tendrán Un Servicio En Vivo De Adoración Sábado 7 PM Además Hay Algo Muy Importante Claudita Este Sábado Pasado Lo Hicieron No Solo Por Instagram Sino También Por Facebook Así Que Hay Varias Opciones Ahora Para Encontrarse Con Los Jóvenes Y No Quiero Dejar Pasar El Momento Para Nuestro Reto El Reto Que Estamos Haciendo De Hacer Famoso El Nombre De Jesús Es Es Sencillo Tú Solo Haces Un Video Un Minuto Minuto Treinta Y tú Lo Haces No Así Paradito Sino Así Horizontal Lo Mandas A Los Correos Que Van A Salir En Pantalla Y Al Whatsapp Que Sale En Pantalla Y Entonces Nosotros Te lo Editamos Y Te lo Devolvemos Ok Y Allí Estamos Dándote Un Instrumento Para Que Envíes Eso A Toda Tu Gente Nosotros Lo Estamos Compartiendo Por Facebook Pero Necesitamos Que Tú Ahora Se Lo Mandes A Tus Amigos Y Familiares No Le Niegues A Alguien La Posibilidad De Ser Salvo Con El Mensaje Del Evangelio No Te Niegues A Ti Mismo La Posibilidad De Ser Un Salvador De Almas Y No Le Niegues A Jesús La Alegría De Que Alguien Más Se Salve Enviando Ese Video Yo Estoy Seguro Que Desde El Cielo Jesús Te Virará Y Te Dirá Este Es Mi Hijo O Mi Hija Amada En Quien Tengo Complacencia Bueno Ya Otras Personas De Otros Ministerios Están Haciendo El Reto También Así Que Tú También Puedes Escribir A Tus Amigos Y Decirle Te Hago El Reto A Ver Si Tú Puedes Hacer Esto Que Yo Estoy Haciendo Y Lo Metes En El Reto Y Vamos A Hacerlo En Varios Idiomas Ya Está En Español Está En In 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 French He Portugués Bueno Hoy Tenemos Uno Especial Vamos A ver El Video Especial Romano Cómo Se Predica Jesús En Romano También Lo Hacemos Let's look at a video of how we can share the good news of the Gospel in Romania. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel 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 of the Gospel. Let's look at a video. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Let's look at a video of the Gospel of the Gospel of the Gospel. Porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en 40. Porque el virus no toca el espíritu y nuestra alma no importa. Hola, mi nombre es Juan. I accepto el desafío para que Dios es famoso para mí. Él es mi salvador. Él es mi amigo, la persona que me fortalece, lo que puede hacer para ustedes. He can help you when you're in your troubles. He can lift you up. He can guide you. If you guys want to accept that, do this prayer with me. Father God, I accept you as my savior. You forgive my sins and that you write my name in the book of life. In the name of Jesus, amen. Because the virus has not touched my spirit and my soul is not unquarting. We are the Gospel Changes. Hola, mi nombre es Fabio Cárdenas y hoy acepto el reto de hacer famoso el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesús para mí? Jesús para mí es mi fortaleza. Es quien me ha levantado, es quien vive conmigo cada día. Es mi vivir, es mi despertar, es mi acostar. Es quien ha estado ahí en los momentos que yo más he necesitado. ¿Cómo no va a ser lo famoso hoy? Sabemos que a pesar de que el mundo vive muchas circunstancias, Él está ahí para levantarte a ti, para levantarme a mí. Es por eso que hoy que tú miras este video, quiero hacerte una invitación, porque Jesús está a una sola oración, a una apertura de tu corazón. Hoy abre tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Hoy acepto que fuiste a la cruz del Calvario por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Es parte de la familia de Cristo. Vívelo, cuenta con Él y haz su nombre famoso. Porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Somos el Evangelio Cambia Canadá. Amén. 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 And I accept the Gospel Changes Challenge in making the name of Jesus famous. Jesus loves you so much that he died on the cross for you. And that he has always been my helper whenever I fell down. He has always been there for me. And I know as a youth, there's a lot of pressure and temptation in this world. And that's the reason why Jesus wants to have a relationship with you. He wants to take away your pain and replace it with love, peace, comfort, and many more. If you want to experience this, you'll say this prayer after me. Jesus, I accept you in my life as my peace, as my Savior. Forgive me of all my sins and write my name in the book of life. In your name we pray. Amen. Because the virus won't touch my spirit and my soul is not in quarantine. We are the Gospel Changes Canada. Have a great and blessed day. The challenge of making Jesus new friends. Hi, my name is Adam. And I'm a little girl. Jesus died for us on the cross because he loved us. Lord Jesus, thank you for dying on the cross. Cross the hand, for giving us and write my book and write my name in the book of life. Amen. And the virus won't touch my spirit and my soul is not in quarantine. We are the Gospel Changes Canada. Amen. 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 My name is Camila. I have decided to take the challenge of making the name of Jesus famous. Who is Jesus for me? Jesus for me is the one who has maintained in the hueco of his hand. He has protected and has been saved when I have been through circumstances difficult. He is the owner of my house, the owner of my life and the protector of my family. If you are going through a difficult situation, whether it is economic, emotional, familiar o de salud, te invito a que dejes tus cargas en sus manos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí. Pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. A partir de ahora, decido vivir mi vida según tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muéstrame el camino al Padre y lléname del Espíritu Santo para llevar tu palabra y seguirte siempre. Amén. Ahora eres un hijo de Dios porque el virus no toca mi espíritu y mi alma no está en cuarentena. Somos El Evangelio Cambia Canadá. El Evangelio Cambia Nasir